bienvenido a faranduleando tv el día de hoy les mostraré un vídeo donde sorprenden a un empleado de la lotería nacional tratando de cobrar un ticket falso de 5 millones de pesos a continuación vean el vídeo déjatelo ahí cuánto negociaron si no me gané aunque tú sabes que lo que hiciste fue un rojo una estafa dos millones de pesos tú no sabías que era pacificado el boleto y él te va a dar dos millones de pesos para que tú vayas a cobrar un boleto eso es lo que yo para mí no sabía si se pacificaba entonces tú no eres cómplice de la estafa tú no eres cómplice de la estafa me hace cómplice pero que no sabía o sea tú eres un motoconcho de bonao verdad que te gusta la vida en bonao alguien por ahí se saca un boleto de cinco millones de pesos efectivos una p***a que expleta un apartamento y te da a ti dos millones de pesos para que tú me vas a cobrar que tú no lo sabías y eso por lo que y tú como vuestra palita no me dices tráeme el otro vez, tráeme el otro vez tráelos rápido pero simplemente no lo sé ¿dónde hay? yo creo que no tiene nada que ver porque yo lo que le dije fue oye yo como soy empleado de allá no hable media palabra tú yo como soy empleado de allá ¿cuánto tú le ofreciste a él? cuidado si habla otra mentira yo como soy empleado de allá no me digas que yo sé que tú eres empleado de aquí que te nombré yo que te nombré yo no me digas que me duele que te nombré yo a ti fue que te di mi confianza ¿cuánto le ofreciste a él? le dije dos millones perro él no tiene nada que ver porque yo lo que le dije fue yo le quiero que tú me lo cobres porque como yo siempre dije explíquenle eso a los tribunales de la justicia no solo no solo estafaste la lotería o intentaste estafarla jugaste con mi corazón el ching que me queda el ching que me queda